En las ruinas del puerto de Beirut, los trabajadores de rescate tratan de encontrar víctimas. La capital libanesa, declarada zona de desastre, se despertó en shock este miércoles, tras las dos explosiones generadas por un cargamento de nitrato de amonio de 2.750 toneladas. Se parece a Japón en Hiroshima o Nagasaki. Nunca he visto esta cantidad de destrucción. No sabemos cómo salir de esto, no lo sabemos. Apenas pudimos sobrevivir antes de la explosión y ahora tenemos este desastre. Según la Cruz Roja libanesa, más de 100 personas han muerto y más de 4.000 están heridas. Los hospitales de la capital que ya se estaban enfrentando a la pandemia de COVID-19 están saturados. El primer ministro, Hassan Diab, declaró un día de luto nacional este miércoles. Lo que ha pasado hoy no pasará sin que se rindan cuentas. Los responsables pagarán el precio de lo que ha pasado. Esta es una promesa a los mártires y a los heridos. Este es un compromiso nacional. Se revelarán los hechos sobre este peligroso almacén que ha estado allí desde 2014. El gobierno está señalando un cargamento de nitrato de amonio almacenado sin medidas de precaución en el puerto, según las autoridades. Esta sustancia es utilizada como fertilizante, pero también como explosivos y ya ha provocado varios accidentes industriales en el mundo. Muchos países han ofrecido asistencia al Líbano, entre ellos Francia, que enviará varias toneladas de equipo médico y un destacamento de seguridad civil. Incluso Israel ha ofrecido ayuda humanitaria y médica a su vecino libanés, con el que técnicamente siguen guerra.